Y ahora el INAI nos va a echar a la culpa de todos nosotros. No puede sesionar, entonces no hay quien pueda ordenar que nos dé información. Si fuese tan importante, tan importante. Repito, desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Bueno, ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando. Se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión. Mi propuesta es que una de las instituciones, varias que ya existen, que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita. Así de claro. Y los que crearon esas instituciones, siempre guardando silencio cómplice. Eso es lo que ahora quisieran que se mantuviesen esos aparatos burocráticos onerosos que no sirven para nada. Nada más para darle trabajo a recomendados de influyentes de empleomanía. Oiga, presidente, ¿es cierto este audio que se filtró del secretario de Gobernación que había expuesto ante senadores de Morena que obtuvo una plática con usted y que usted había sucedido que convenía la inoperancia de...? No, no, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción. Y no era la corrupción delito grave y, sin embargo, crearon los organismos, supuestamente, para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, un disparate.